¿Cuáles son las novedades que tenemos en la actividad de postventa? Bueno, muchas gracias a la gente de Routier que nos acompaña una vez más, que se acerca a Peugeot para conocer cuáles son las novedades que tenemos en la actividad de postventa. Quiero mencionarle algunos servicios que están directamente vinculados con mejorar la calidad de servicio de atención a los clientes. El primero que quiero mencionarles es el Peugeot Rapid. Peugeot Rapid es una marca que estamos desarrollando día a día y que tiene que ver con ir desarrollando una red de servicios en paralelo a los talleres oficiales tradicionales y esta red de servicios se especializa en brindar operaciones de baja tecnicidad para el vehículo. Peugeot Rapid cumple con tres expectativas principales de los clientes. Primero, reducir el tiempo de espera del vehículo, ya que se tratan de operaciones de baja tecnicidad, como puede ser una operación de mantenimiento programado, un cambio de batería, un cambio de amortiguadores. El segundo punto importante del Peugeot Rapid tiene que ver con la atención personalizada. Es decir, hoy los clientes se presentan a un Peugeot Rapid y tienen un contacto muy próximo con el interlocutor Peugeot. La misma persona que los recibe y que le explica a los trabajos a realizar es la persona que va a realizar la intervención, intervención que el cliente va a poder seguir desde una sala de espera cómodo y a través de un vidrio con total transparencia. Esa misma persona va a ser la que posteriormente le va a facturar y le va a restituir el vehículo. Por lo tanto, ese factor de proximidad queda asegurado a través del Peugeot Rapid. El tercer punto interesante que quiero destacar es el Peugeot Duo. El Peugeot Duo tiene que ver con un servicio nuevo que se incorpora a las Peugeot Rapid y que posteriormente también formará parte de los talleres oficiales integrales que tenemos en la red y que tiene que ver con lo siguiente, es decir, un puesto de trabajo con un elevador y la intervención del vehículo por dos mecánicos. De la misma manera que esto se puede ver en una carrera de vehículos, en Fórmula 1, donde la ganancia de tiempo tiene que ver con la intervención en simultáneo de un vehículo por varias personas, que en este caso, el servicio de Peugeot Duo, lo que permite que estos dos mecánicos, cada uno trabajando en un lateral del vehículo, puedan intervenirlo y llevar una operación de mantenimiento programado, que normalmente es un service que se hace en aproximadamente dos horas, prácticamente poder darle fin a la intervención en 35 minutos. De acá a fin de año vamos a tener ocho puestos Duo en toda la red y contamos tener ocho puestos Duo adicionales a partir de 2015. El Peugeot Duo permite que el cliente tome la decisión de esperar el vehículo, vaya a una sala, pueda consultar sus mails, pueda ver las noticias, pueda tomar un café y sorprendentemente ver su vehículo terminado en 35 minutos. Esa es una ventaja diferencial y estamos convencidos que es un servicio que va a mejorar todavía más la satisfacción de los clientes en lo que tiene que ver con el servicio de postventa Peugeot. Ahora les voy a hablar de un segundo servicio que es interesante y que se llama Rápido de Carrocería. El Rápido de Carrocería nos da la oportunidad de que un concesionario reciba un vehículo para hacer un service de mantenimiento y aproveche para realizarle una segunda intervención en un tiempo express. ¿De qué se trata esta segunda intervención? La primera intervención es poder reparar pequeños bollos o rayones que pueda tener un vehículo en un tiempo récord. Es decir, que el cliente no solamente vea su vehículo restituido con un service de mantenimiento de 10.000, 20.000 kilómetros, sino su coche a nuevo como el primer día. De alguna manera lo que estamos haciendo es desarrollando a lo largo del país servicios cuyo único objetivo tiene que ver con simplificar la vida del cliente. Como sabemos, tener que llevar un vehículo a la postventa es tener que ir al doctor prácticamente. Entonces tratamos de que esta experiencia que a priori podría parecer un poco traumática termine siendo placentera y en el menor tiempo posible. Y estos servicios de alguna manera también no hacen más que reconfirmar el camino a la alta gama para que el servicio de postventa esté a la altura de la calidad de servicio y de imagen que queremos dar con nuestros productos.